Unos números interesantes en su carrera. Ángel otra vez atacando, Javier contra el Cristal. Otra asistencia para Ángel Rodríguez. Paciente el movimiento de balón por los vaqueros. Cuando no hay una jugada temprano, más paciente el movimiento de balón. El intento de tres, ahí va eso el canasto. A distancia también el triple llegando. Ese tipo de jugador que hay que pegar para entonces poder hacer el ajuste y hacer el canasto. Javier ataca de tres, ahí va eso, facilito. Para Mojica izquierdo, ese canasto a distancia. Y es un atleta que puede estar cortando todo el tiempo sin el balón. Crea situaciones en seis, el empate, los puntos en la pintura contra el Cristal. Llegó temprano hoy Javier Mojica. 3-40, restando en este primer parcial. Ángel atacando, encuentra Mojica. Mojica con su movimiento, Dulitel con tiempo y espacio de tres. Ahí va eso, para Cristian Dulitel. Compañero y ayuda y por lo menos pone la mano ahí en el tirador. Ángel con Juter, Juter con Mojica. Mojica de tres, ahí va eso, para Mojica izquierdo. Joseph con la marca de Durán. Otra vez con Lyon, ahora está corriendo el reloj, se queda con ella. Ángel Rodríguez busca el tres contra dos, adelantado con Mojica. La bandejita para Mojica izquierdo. Movimiento. Mojica con Juter, cortando ahora Mojica. Vuelta con la zurda de espaldas y tomo del canasto para Mojica izquierdo. Juter corriendo el reloj, cuatro segundos. Mojica tiene que atacar en el intento Javier del canasto. Esa ha sido la temporada hasta el momento. Alto por ciento porque desgraciadamente el largo, el tiro largo, no le está entrando a quebradilla. Llevan de 24 en el juego. Fácil la penetración para Javier, la bandejita para Javier Mojica izquierdo. Este luchado la tocan todos, todos quieren la morten, se queda con ella. Patterson adelantado, interceptando Javier Mojica. Importante gestión defensiva de los vaqueros. La bandejita para Javier Mojica.